Los candidatos del Partido Acción Nacional se encuentran limpios, de acuerdo a un informe del Cisen respecto a los abanderados a 45 alcaldías, las diputaciones locales y federales, afirmó el dirigente estatal de dicho instituto político, Miguel Ángel Chávez Zavala. Aseguró que los panistas buscarán limpiar a los poderes públicos y con ello romper la red de complicidad de los grupos delincuenciales con funcionarios. En ese contexto, lanzó un reto a los demás partidos políticos a fin de que transparenten y den a conocer los resultados de las distintas investigaciones que ha realizado el gobierno federal respecto a los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Señaló que el primer bloque de 45 candidatos a alcaldes, los 24 diputados locales, 12 federales y de los de representación proporcional, ninguno cuenta con antecedentes penales. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela.